Y agentes de Dirandro han decomisado 800 kilos de droga camuflados en un tráiler. Dos extranjeros fueron detenidos. Los ladrillos que los agentes de la Dirandro iban sacando de esta caleta, ubicada en la parte de carga de este tráiler, llevaban impreso el nombre de a quien se le conoce como el padre de todo en la mitología nórdica, el dios Odín. Se trata de un código secreto del narcotráfico que podría revelar el lugar de destino del tremendo cargamento. Ahí están, ahí se ve. Hacia tu derecha, 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 sigue, ahí están los paquetes con cinta film de color negra. Sigue, tiene una estructura de una base metálica rojo con blanco y también se pueden apreciar, ahí están los paquetes embalados con cinta de color negra. Lo que alertó a los agentes de la Dirandro fue un pedazo de falso piso recién soldado en el área de carga. Así lograron meter una cámara para hacer una endoscopía en busca de la droga y bingo. El tracto tiene una matrícula ecuatoriana y la carreta tiene una matrícula colombiana. Nosotros con esta acción hemos podido desarticular en parte una organización criminal internacional. Dos ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos por los agentes de la División de Investigación contra el tráfico de drogas de la Dirandro, quienes responden a los nombres de Jonathan Guido Rosero y del copiloto Edwin Fernando Pazmiño Cabrera. Esta droga que, si bien es cierto, ha sido elaborada en Colombia, fue trasladada hacia Ecuador. En Ecuador cambiaron el tracto, colocaron un tracto ecuatoriano, pero la carreta seguía siendo colombiana y se estaban trasladando acá por Perú hacia el sur, con destino a Chile y con destino final a Europa. La intervención se ejecutó en la vía Gambeta en el distrito de Mi Perú. Los ladrillos hacían un peso en total de casi 800 kilos de alcaloide de cocaína y además lucían el código numérico 147 y las siglas LBT. Pero este no es el único caso durante las últimas horas. Se pudo ubicar en el asiento del medio hacia la ventana una persona de sexo femenino. Señora, su nombre, por favor. ¿Miren qué? Velázquez Quispe. Al realizar registro personal por personal femenino, se pudo ubicar dentro de sus prendas, debajo de su falda, un elemento sólido compacto tipo ladrillo, en donde realizar la introducción de una varilla metálica tipo punzón. Se pudo extraer una sustancia blanquecina pulverulenta, en donde al ser sometido a la prueba de identificación preliminar, da como resultado una correlación azul turquesa, positivo o presuntivo para alcaloide de cocaína. 19 años apenas y ya consagró su vida a servir al narcotráfico. Es por eso que cargó debajo de sus polleras seis ladrillos de cocaína, pero no era la única. Se ubica en el asiento posterior del vehículo, lado izquierdo, una persona de sexo femenino, en donde realizar registro personal por personal femenino, se ubica dentro en el interior de sus prendas, elementos sólidos compactos tipo ladrillo, en donde realizar la introducción de una varilla metálica tipo punzón, se logra extraer una sustancia blanquecina pulverulenta, la misma que es sometida a la prueba de identificación preliminar con el reactivo químico tiocinato de cobalto, arrojando una correlación azul turquesa, indicativo positivo o presuntivo para alcaloide de cocaína. Entre las dos llevaban 12 kilos 600 gramos de alcaloide de cocaína, toda una vida arrojada por la borda. Finalmente, oculta en esta mototaxi, la mafia preparaba una siguiente entrega en esta parte del distrito. En total, más de 50 kilos distribuidos en diferentes caletas ubicadas en la puerta de ingreso, es la acción inmediata de los agentes de la DIRANDRO, del puesto de control Manchete. Todas estas prósperas intervenciones no hacen más que hablar del óptimo trabajo de la Dirección Antidrogas. A poco de cerrar el año, en el que ya batió un récord histórico en cuanto a droga cocaínica decomisada, superando las 100 toneladas.